No voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez, se ha quedado en el mes de ti Hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años mucho más yo te quiero ¿Por qué no me llevaste a querer como nunca lo sigo? ¿Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste? Cada vez que te encuentro por ahí, ya eres como antes Con estar en esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas Con estar en esos tiempos de ayer cuando te encuentro por ahí, ya eres como antes Tenía ganas de beber con sonrisa y de beber en tu mirada Hoy te viene a buscar y voy a ir con el auto De poderme girarse cerquita en la luz de tus ojos ¿Qué tristeza me da de saber? Que por si me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamoraba Hoy te vine a buscar, hoy ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar, hoy ya tuve el antojo De poderme mirarte tranquilo, de la luz de tus ojos